Felicia Garza confirmó hace unos momentos una triste situación que la tiene totalmente desconsolada. Su hija, Dulce María Bojalil, perdió la vida a sus 53 años de edad debido a una esclerosis múltiple que sufrió durante mucho tiempo. A través de una entrevista, la cantante lamentó la partida de su hija, pidiendo la discreción y comprensión del público para afrontar este duro momento. La enfermedad le fue diagnosticada desde hace varios años y nunca perdieron las esperanzas que pudiera recobrar su salud, pues mostraba signos de mejoría y la muerte la tomó por sorpresa. Acerca de lo anterior comentaba, Siempre pensamos que podía recuperar su salud, pensábamos que podía mejorarse, pero se fue paulatinamente hasta que llegó un momento en el cual estaba muerta en vida. Lo más difícil de la situación es saber que se está yendo y no poder hacer nada para ayudarla. Acerca del funeral de Dulce María Bojalil, dijo que se hará bajo la intimidad de su familia, pues fue su último deseo. Pidió que la despidieran sus nietos y su esposo, que la apoyaron para afrontar esta dolorosa enfermedad. Felicia Garza, de 82 años, manifestó su profunda tristeza al ver partir a su hija y no encuentra palabras para describir el devastador momento que vive. La hija de la cantante le pidió a toda su familia no estar triste cuando falleciera porque seguramente se iría para un sitio mejor donde el sufrimiento ya no existe. Aunque Felicia Garza dice sentirse desconsolada, admite que lo único que le pedía a Dios era que su hija ya no sufriera más, es decir, que pudiera recuperarse o partiera de este mundo. ¿Qué palabras tendrías para Felicia Garza? Déjanos tus comentarios.